Cante por Mariana Y a la guitarra me acompaña mi compadre Antonio Carrión Y a la guitarra me acompaña mi compadre Antonio Carrión Y a la guitarra me acompaña mi compadre Antonio Carrión Y a la guitarra me acompaña mi compadre Antonio Carrión Y a la guitarra me acompaña mi compadre Antonio Carrión Todo y todo lo que tú vivieras Queda apartado un pasito pa' atrás y el que va atrás tú ya lo recogerá Con esa advertencia cuando siga andando sabrá dónde están puestas las fieras del peligro La fieras del peligro que están acechando ya la Mariana Y no se caerán Y así el camino ya será más grande con el trocito que voy a apuntar Algunos sabrán que yo había sufrido Y de esta manera ya no sufrirán Ya la mala gana la cosa más fuerte se vuelven liviana Por un sueño me perdí dejando el camino Por un sueño me perdí dejando el camino Y me encontré firmamento gitanilla mía tú eres mi destino Y me encontré firmamento gitanilla mía tú eres mi destino Que hablen todas las vecinas Que hablen todas las vecinas Que de tu pelo recién peinado Que viéndote por la esquina Que de tu pelo recién peinado Que viéndote por la esquina Que de tu pelo recién peinado Que viéndote por la esquina Que de tu pelo recién peinado Que viéndote por la esquina